¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les vengo a hablar acerca de mi predicción acerca de lo que va a suceder en este nuevo episodio de House of the Dragon. ¡Comencemos! Como bien saben, este nuevo episodio de la Casa de Dragón se titula El Señor de las Mareas, cuyo título tradicionalmente le corresponde al Señor de Marca Deriva y Señor de la Casa Velaryon, el cual en la serie es Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina. Según nos han a conocer en el avance del nuevo episodio, Corlys resulta herido en los peldaños de piedra en un nuevo enfrentamiento contra la triarquía que ahora cuenta con el apoyo de los dornienses. Podemos observar en esta imagen a la princesa Rhaenys Targaryen sentada en el trono de Pesios, en una audiencia con Baemon Velaryon, que en la serie es el hermano de Corlys. Según los libros, Baemon es el sobrino inmediato de Corlys, o sea que después de Laenor y Leina, Baemon era el heredero a Marca Deriva. En esta otra imagen podemos observar como Baemon llega a Desembarco del Rey, posiblemente para presentar su reclamo ante el Rey sobre la sucesión de Marca Deriva y la Casa Velaryon ahora con Corlys gravemente herido. Ahora lo que creo que va a suceder en el episodio de este domingo es lo siguiente, si no quieren un posible spoiler dejen de ver el video y solo comenten después de haber visto el episodio y dígame si es que acerteen algo. Baemon y sus dos hijos Daeron y Daemion Velaryon, que posiblemente hagan su aparición en este episodio, van a Desembarco del Rey para exigir que Baemon sea nombrado heredero a Marca Deriva. Cosa que es totalmente imposible, ya que una hija viene antes que un tío o un sobrino en el caso del libro. Reina y Baela Targaryen, que son hijas de Leina, tienen un mayor reclamo a Marca Deriva que Baemon, incluso con los rumores de que los hijos de Laenor sean bastardos. Es posible que Otto Hightower quiera fallar a favor de Baemon, para debilitar así al bando de Rhaenyra y el futuro Lord Velaryon apoya a Aegon cuando Viserys fallezca. Pero justo en ese momento las puertas del Salón del Trono se abren y entra Viserys, el primero de su nombre, que lleva puesta esta máscara que según he escuchado algunos dicen es porque tiene lepra o soria gris. Al escuchar las acusaciones de Baemon sobre sus nietos, ordena que el hermano de Corlys se ha arrestado y le arranque la lengua. Dicho fue el castigo que Viserys mencionó en el anterior episodio, le ocurriría a cualquier persona que mencionara que sus nietos eran bastardos. No sé si en este nuevo episodio aparezcan los otros cinco sobrinos de Corlys que en el libro acompañan a los hijos de Baemon, que van al desembarco del rey para reclamar justicia por su padre, y terminan los cinco con sus lenguas arrancadas, siendo luego recordados como los cinco silenciosos. En el libro, Baemon es arrestado y luego decapitado por Daemon bajo las órdenes de Rhaenyra, y su cuerpo termina siendo comida para el dragón Xyrax. ¿Qué opinan ustedes chicos y chicas? En este nuevo episodio veremos la muerte de Baemon si se añó su Velaryon, o al menos que reciba el mismo castigo que Illin Payne recibió a manos del rey loco. ¿Veremos a los cinco silenciosos? ¿O a los hijos de Baemon? Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y hasta luego. ¡Gracias!